A ver qué nos depara el vídeo del Pan Visiting. Ibai es el problema de raíz. Imagino que será sobre Coscu, ¿no? Vamos a ver qué nos dice nuestro amigo el Pan Visiting. Nuevo personaje, nuevo personaje del arco de personajes de Cell Jr., que claro, no somos conscientes, el nivel la verdad que ha bajado un poco. El año pasado, en personajes del arco de Cell Jr., podríamos poner que estaban Energía, Borja Escalona en su Prime, Dalas por el tema de los strikes y todo eso, Didak Ribot en primeros meses del año y poca gente más, supo por ahí, en personajes del canal de Cell Jr. El Pan Visiting está cogiendo papeletas para ser uno. Vamos a ver si sigue bien, si sigue trabajando. Si yo te dijera que hay un creador de contenido que tiene la capacidad de que el resto no diga una sola palabra negativa en su contra, lo aprueben en todo lo que hace, y peor aún, lleguen al punto tan asqueroso de blanquear cualquier acto inmoral o hasta ilegal con excusas súper vacías como repetir cada dos por tres que todos cometemos errores, o incluso echarle la culpa de alguna manera rebuscada a la persona que expuso el acto, y esto con el único motivo de que quieren participar en sus eventos y no sal... Yo hasta el segundo 20 diría Pambisito. Hasta el segundo 20 diría, la definición de Pambisito es... Si yo te dijera que hay un creador de contenido que tiene la capacidad de que el resto no diga una sola palabra negativa en su contra, lo aprueben en todo lo que hace, literalmente cualquier cosa que haga, Dalas es el mejor. Dalas hace un dibujo horrible, es el mejor Dalas, es el mejor dibujante que he visto en toda mi vida, es el mejor, ojalá ser como él. Peor aún, lleguen al punto tan asqueroso de blanquear cualquier acto... Blanquean cualquier cosa que haga Dalas, si Dalas ha hecho algo mal bueno, es humano, se puede equivocar, cualquier persona se equivoca, que es que tú no te equivocas, si Ibai comete un error de... Eh, Ibai, Wismicu, que toda esa gente que Dalas odia de, en un directo, decirle una mala palabra a un seguidor, buff es lo peor, tipejo de mucho cuidado. Inmoral o hasta ilegal con excusas súper vacías como repetir cada dos por tres que todos cometemos errores. Repetir cada dos por tres sus expresiones, sus palabras, sus bromas, sí, sí. O incluso echarle la culpa de alguna manera rebuscada a la persona que expuso el acto. Exactamente, si alguien se mete con Dalas, el modo super Andy de esa gente es decir, vale, te metes con él porque quieres sacar visitas, porque tienes envidia, porque te expuso y eres un acusador de mucho cuidado. Hay siempre muchas cosas para responder cuando criticas a Dalas. El único motivo de que quieren participar en sus eventos y no salirse del círculo. Está claro que todo... El círculo, amigos, el círculo al que se refiere esta persona es el grupito de los guays, por así decirlo. Los de la élite. Los de la élite, ¿no? Muchas gracias, Javi, por hacerte miembro. Ojo que somos ya 70 miembros en Cell Junior, ¿eh? Poco se habla. Poco se habla que en medio mes, literalmente medio mes de reloj que llevo haciendo directos de forma continua, están pasando cosas. Muchas gracias a todos. Pensamos en el mismo. Bueno, pasando por obvio el hecho de que lo puse en la miniatura. Ibai se convirtió en los últimos años, sin duda, en el creador de contenido con más poder de todos. Y es tal este poder que tiene cualquier tipo de inmunidad entre otros creadores a cualquier cosa que haga. Invitar a alguien como Coscu a un evento tan masivo y encima darle gran parte del protagonismo, como quizá un posible intento desesperado de mejorar la imagen horrible que tiene, me parece como mínimo... A ver, esto dudo que sea así, amiguito pamisitín, ya que Ibai anunció que Coscu iba a ser parte del main event, iba a ser, junto con Germán, el main event antes de la FUNA. Entonces, no creo que sea como un plan de Ibai como para limpiar la imagen de su amigo. Si hubieras ido antes, te lo compro, pero es que ese dato te faltó ahí. La FUNA vino después. Vino un tiempo después de que Dallas anunciase eso. En plan, perdón, de que Ibai anunciase que Coscu formaba parte de eso. Dallas lo subió después. Entonces, que sea para como limpiar su imagen. Es un poco raro, ¿no? Algo cuestionable. De esto los influencers nunca van a hablar porque si dicen una única palabra no van a ser invitados nunca más a uno de sus eventos. Pero esto no significa que la audiencia sea igual de tonta. Como dije, Coscu tiene una imagen pésima, no solo en toda Argentina. ¿Qué es esto? ¿Qué es este meme? En plan, qué feo te tengo esto. Esto lo puso Dallas en su vídeo, no sé qué será, creo que es algo de política o no sé qué. Y ponen por aquí, abusador, blanqueadores, Nimu, Ibai, Juan Guarnifer y Gemplis, Germán, Sprint, El Mijor. Estos son el grupito de los guays, son la élite. De las redes sociales. ...de Argentina, sino en todo el mundo hispanohablante. Es cuestión de meterse a sus tweets para que te des cuenta. Recibe muchísimo hate. El motivo de esto está claro. Hizo muchas cosas horribles e incluso una ilegal de la cual ni es necesario hablar. Ah, pero qué casualidad que a pesar de todas las cosas malas que hizo, de que encima la gente es capaz de ver la clase de persona que es, casualmente ningún creador está en su contra, sino también lo defienden blanqueando cualquier... Hombre, yo estoy en su contra, Pamisitín. Yo sí, yo, yo. Voy a empezar a hacer como darás. Yo, 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 yo sí. ¿Yo? ¿No me ves? ¿Yo? Desde el primer día que vi eso dije, pero qué locura es esta, estamos locos. ¿Qué cojones de mono? ...tipo de accionar que haya tenido. Todo esto provocado por el efecto Ibai, un concepto que se define por sí solo. Está la desesperación que tienen los influencers para crecer, ganar plata y tener la mejor imagen posible, que si para participar de un evento de uno de los streamers más grandes del mundo es necesario blanquear cualquier tipo de acto impuro, independientemente de lo condenado, no solo social, sino también ilegalmente que esté dicho acto, lo van a hacer sin problema. Y la manera simple, entre comillas, que tienen de, aún haciendo esto, permitirse tener una imagen positiva es dar la opinión más tibia posible y dejar en constancia que algo que haga otra persona no se relaciona con sí mismos. Todo este discurso... A ver, sé que soy pesado, pero en plan Tanizen habló de este tema en su directo durante varios minutos y dejó clara su postura. Creo que Tanizen estará invitado a la velada, ¿no? Dudo que por haber dicho en directo que le pareció horrible lo que ha visto de Coscu y esas cosas, que se pone la situación de que su hija, pues le pasase eso, pues se le revuelve el cuerpo, creo que Tanizen ha sido invitado, ¿no? En plan, si vemos que Tanizen no va al evento, ya los pambisitos dirán ¡Es porque le están censurando! No, no, quieren a gente tipeja que se ponga a decir lo que hizo Coscu. Bueno, igual sí, o igual es porque no quiere ir o porque no puede ir, no sé. Discurso sin siquiera mencionar nombres y, por supuesto, mientras participan de su evento. Lo que hace Ibai es muy moral. Darle no solo voz, sino hasta protagonismo a este tipo de gente horrible no tiene ningún tipo de justificación. Pero termina teniendo más repercusión la manera en la que el resto de influencers lo defienden por las formas tan rebuscadas que lo hacen y no el mismo accionar de Ibai, que es uno de los problemas de raíz. Esto pasa porque Ibai ni siquiera se pronuncia al respecto y así... Joder, qué pesado eres, un known, la madre que me parió. Dios mío de mi vida, tío. Dios mío de mi vida, tío. Dios mío de mi vida. Me quita las ganas, de verdad, de respirar el aire que respiro. Madre mía, bella rucas. A tomar por culo. Bloqueado. Bloqueado. Bloqueado al despacho del director, tío. Vaya pesado que eres, amigo. Vaya pesado. Ah, claro. Espera un momento. Que creo... Que creo... Ah, bueno, sí. Está bloqueado, ¿no? Está bloqueado, creo. Está bloqueado. Que no, ya... Es que vaya pesado, tío. Vaya rucas. La madre que me parió, tío. Que joder, de verdad. Necesita atención, ¿no? Es que no sé, pero ¿qué busca? ¿Qué busca? Es que no sé. Joder, será un pan visitín. A pesar de que él sea uno de los principales culpables, pasa bastante desapercibido. Aún así, no se crean que Ibai nunca se pronuncia en absolutamente nada. La realidad es que lo hace únicamente cuando le conviene o, dicho con otras palabras, cuando le afecta directamente. Claro, invitas a una persona como Coscu. Le estás haciendo un favor enorme porque le estás dando chances de limpiar su imagen. Pero el hecho de que sea una... A ver, pan visitín. Aquí te compro la primera parte del vídeo en la que hay gente... Que no quiera tocar este tema porque tiene miedo de que no le inviten a series, de que no le invitan a los eventos, de que como que... No forme parte del grupito ese que dices de los guays, te lo compro. Pero a Coscu, la velada, más que beneficiarle, le ha jodido prácticamente parte de su carrera como streamer. Ya que si Coscu no hubiera participado en la velada, Dallas no hubiera vuelto a repetir otra vez todo lo que hizo de un vídeo de hace un año. Porque Dallas creo que el primer vídeo que hizo de Coscu sobre este tema fue hace un año, hace 11 meses. Entonces, que Coscu haya aparecido en la velada creo que le ha perjudicado más que beneficiado las cosas como son. Mala persona hace que los da con todo el mundo. Me explico, cuando Coscu empezó a insultar a Virus diciendo que tenía miedo de yo entender que se bajó de la pelea de la velada por una lesión inventada, Ibai fuiste el primero en ir y decir que esa actitud no tiene sentido. Sacando de lado la tibieza que manejás para todo aclarando constantemente que lo que decís es tu opinión, como lo que hizo Coscu en esta situación afectó directamente a tu evento, ahí sí que te pareció algo horrible. Pero claro, cuando Coscu hizo lo que todos sabemos que hizo, ahí te da igual. Esto demuestra que las cosas solo te importan cuando te tocan a vos, Ibai. Manejas una empatía tan escasa y un nivel de ego tan abundante que tu única preocupación genuina es que nadie se meta con vos o con tu evento. Esto mezclado con una tibieza y un bienquedismo agigantado como resultado a un streamer de 13 millones de seguidores que nos cuenta que los tweets del enfermito de Coscu El enfermito, lo dijo, ¿ves? ¿Ves cómo es Pambisito? ¿Veis, amigos? Para que luego diga, es que me dices que soy Pambisito, pero es para meterte conmigo. Sí, amigos, sí. ¿Quién va a decir enfermito en un vídeo sin ningún tipo de contexto? No, pero cuando alguien dice enfermito... ¿Sabes qué es? Lo sabes. Enfermito, enfermito de Coscu. Enfermito de Coscu. Enfermito de Coscu. Desean que Virus es un miedoso y que debería haber peleado igual a pesar de poder perder la visión, estuvieron mal. ¡Ojo! Sin olvidarse de repetir cada 10 segundos que esa es su opinión y que cada uno podría opinar como quiere. Porque puede estar enojado con Coscu todo lo que quieras, pero nunca se le va a olvidar que decir algo controversial sin aclarar enfáticamente que es su opinión puede derivar en formas no convenientes. Los creadores... Ah. ¿Dónde te pago la subcela? ¿En Twitch, Kik o YouTube? En Kik. Siempre en Kik. Si queréis darme dinero, en Kik. En ningún otro lado. Menos en Twitch. Jamás. Los creadores de contenido famosos son en su mayoría una basura que están más preocupados por su propio ego que en cualquier situación explícitamente ilegal que haga alguno de sus compañeros a los que llaman de manera constante amigos. Las interacciones entre influencers son y serán un método para compartir el ganado y nunca una amistad real. Ya, eso es verdad. Ya estoy de acuerdo contigo, Pamisitín. La mayoría de amistades que hay en redes sociales son por conveniencia, por números. En el momento en el que seguramente alguien que consideras tu amigo o tu colega de redes sociales pues ya ve que no puede sacar nada de ti o como que no puede, no sé, verse beneficiado por ambas partes ya pues esa gente suele ser como apartada, ¿no? Apartada. Sí. Esto no me puede ser más irrelevante, pero la manera tan inmoral que tienen de manejarse me provoca un disgusto enorme. Van a seguir interactuando con quien sea si este da números independientemente de la cantidad de delitos que tenga confesados por sí mismo. Pero ojo, si llega a decir una sola palabra en su contra, ahí sí que se van a enojar y se van a hacer los ofendiditos. Y después, obvio... ¿Ofendiditos? Es que tío, te estás dejando, no me vuelvas a repetir que como oso, como soy capaz de decirte Pamisitín. No, por favor, por favor, por favor, ofendiditos. De mucho cuidado te falto, ¿eh? Son los primeros en darle valor a un escracho cuando el acusado es alguien que le genera indiferencia respecto a los números. Y va desde el máximo representante del blanqueamiento. Sin él estoy seguro que la situación no sería tan asquerosa como lo es. Con esto no estoy quitando... Claro que sí, obviamente todo el mundo sabe que lo que hizo Coscu con esa chica que fue horrible fue culpa de Ibai. En plan, Ibai estuvo ahí el primero diciendo... Coscu, Coscu, Coscu. Ahí. Ahí todo el rato, ahí todo el rato. Apoyándole. Apoyándole. Por curiosidad, ¿cuánto sale la sub en Kik? En Kik, la sub cuesta 5 euros, pero yo me llevo 4,99. Ahí está el nivel. En cambio, en YouTube, el miembro cuesta 1 euro o 5, pero yo me llevo la mitad. Y en Twitch, la sub cuesta, depende de tu país, pues 3, 5, 4... Pero yo me llevo menos de la mitad. Ahí está el tema. Eso sin contraimpuestos. ...son manejados por su interés. Porque al final son ellos quienes le dan todo el poder que maneja. Y es que ese es el problema, el poder. Sin el poder, Ibai no sería nadie más que una triste marioneta, pero como está tan aprobado socialmente... Una triste marioneta. ...no tiene la capacidad de discutirle ni la más mínima cosa. Y cuidado, si llegas a hacerlo, despedite de todos los eventos a los que podría invitarte. Como digo, uno de los problemas de raíz es Ibai, pero no solo él, sino también la inmunidad que le otorga al resto. A lo que quiero... Bueno, a ver, Pan Visiting. En plan, vamos a repetir esta parte. Este es el problema, el poder. Sin el poder, Ibai no sería nadie más que una triste marioneta, pero como está tan aprobado socialmente... ...ninguno tiene la capacidad de discutirle ni la más mínima cosa. Y cuidado. A ver, Pan Visiting. Si llegas a hacerlo, despedite de todos los eventos a los que podría invitarte. Como... A ver, Pan Visiting, te hablo en mi persona, no sé el de los demás, pero yo en mis vídeos, que ha visto bastante gente, he desaprobado muchas cosas que ha hecho Ibai, y he criticado que Coscú sea main event, y me parece mal lo que hizo Coscú, y aún así Ibai me invitó, y fui uno de los que puede ir a la zona VIP esa. Dije que no, pero la invitación está ahí, entonces... No sé. No sé. Igual no soy yo el mejor ejemplo, ¿no? Pero... Ahí está. Como digo, uno de los problemas de Raiz es Ibai, pero no solo él, sino también la inmunidad que le otorga al resto. A lo que quiero llegar es que no minimicemos culpas. Veo a muchos restándole valor a los blanqueadores, argumentando que Ibai es el principal responsable. Cuando la realidad es que si no fuese por los blanqueadores, Ibai, por más que lo intentase, nunca lograría lo que está consiguiendo. Yo creo que en el futuro cualquier creador que se queje de un acto inmoral, nadie le va a dar validez porque le van a responder. Ah, pero vos participaste en la velada, donde Coscú era el protagonista y mantuviste el silencio. Ahora te venís a... A ver, estás un poco aquí en plan... Joder, que es que... Papi Gaby que lleva meses entrenando, Papi Gaby que seguramente va a vivir una de las mejores experiencias de su vida, va a tener que abandonar eso o va a tener que dejar de participar en el evento porque haya Coscú hecho eso. El que tiene que pagar es Coscú, no el pobre Papi Gaby decir abandono. O sea que me parece ridículo y de ser un tipejo de mucho cuidado que Coscú participe en esto junto conmigo. O el pobre Papi Gaby pues mirará por sí mismo y dirá, hostia, tengo ganas de esto y tengo ganas de vivir esa experiencia, ¿no? En plan Diego, Papi y Gaby por poner un ejemplo de que no tiene nada que ver con Coscú, solamente que participan en lo mismo. Relativamente. No te voy a quejar porque alguien te dijo tontito. En fin, ese fue todo el... Tontito, tipejo. ...video, muchas gracias por verlo. Hasta el final te agradecería especialmente si te suscribís, me ayudarías un montón también de... Ay, el panbisitín. El panbisitín, el panbisitín. Siempre nos deja joyitas, ¿eh? Siempre nos deja joyitas. Por favor, Tactical Kiwi. Paras de hacer el gilipollas o si no te mandaré otra vez al despacho del director junto con el otro pesado de mierda. Pues sabrás. A ver los comentarios. El problema es que Ibai decaiga y un streamer suba y haga lo mismo con él. El problema es que son la peor combinación. E Ibai es claro ejemplo de ello. Esta estrellita me recuerda el símbolo de Stardius, ¿eh? Entonces, el tema es Ibai de Coscu, claro, Ibai de Coscu, pero me hubiera gustado ver ejemplos de buen vídeo. Gracias. Divino. Ah, pero divino. Obvio que lo de Coscu tiene punto de comparación, pero dentro de los blanqueadores hay mayores y menores culpables. Ah, vale. Entonces no es lo mismo ser Ibai que ser un... Como... Amouranz, Amouranz, ¿sabrá lo que ha hecho Coscu? Amouranz también será blanqueadora por participar en el evento sin ni siquiera saber español. Sería buena pregunta, sería buena pregunta. Una pregunta. Cuando te refieres al blancamiento, hablas de los streamers que hablan del tema o los que tratan de encubrirlo o evitar el tema. Refieres a los que tratan de encubrirlo o minimizarlo diciendo que como no son nadie para jugar, eso es cosa del pasado. Sin olvidar los canales... ¿Qué es esto? Sin olvidar... A ver, vamos a ponerlo más grande. Para que leáis bien los de la última fila. Sin olvidar los canales de salseo como... No, los canales penosos. Sin olvidar los canales penosos de salseo como Tío Sur y Zell, que dirán lo que sea para estar en estos grupitos de falsos. Serían capaces de vender incluso a su abuela solo por estar en el grupo de los famosos. Pero a ver, OnlyAlan, ¿tú eres consciente de que me llegó una invitación al correo para poder estar en este grupito que dices tú de los guays? ¡Y dije que no! Tú, bueno, a ver, claro, como no te ves mis vídeos pues no lo sabes, pero tú eres consciente de que este argumento que dices cae por su propio peso. Pambisito medio, pambisito medio, canales penosos. Que dirán lo que sea para estar en estos grupitos de falsos. A ver, OnlyAlan, ¿tú no crees, ya digo, eh? ¿Tú no crees que si yo quisiese por todos los medios estar en este grupito de los guays, hubiera ido a ese evento y hubiera incluso aceptado la invitación que me hizo Socas a esta serie de Bellum, que van a estar todos los grandes, y rechacé las dos? ¿Tú no crees que si quisiera estar en este grupito de los guays, la mejor forma para hacerlo sería haber aceptado las dos? ¿Eh? Digo yo, digo yo, digo yo, digo yo, igual es que soy retrasado mental y pienso al revés del mundo, pero igual la mejor forma para entrar dentro de este grupito que dices de falsos, pues hubiera sido aceptar esas dos, ¿no? Ir a la velada, ir a la velada y participar en el evento del Socas de Carola y demás gente de Bellum. Sí, ya lo dije en anteriores vídeos, rechacé lo de Bellum porque los dos, tres últimos días que hay de la serie, ya que va a durar una semana, pues voy a hacer cosas que no tienen que ver con redes sociales, así que no estaré puesto, no voy a poder pues dedicarle todo el tiempo que le podría dedicar. Pero bueno, para esta gente, no sé, si quisiera por todos los métodos, en plan entrar dentro de este grupito de falsos, dejaría de lado lo que tengo que hacer, que no es parte de redes sociales ni de mi trabajo, por esto, pero bueno, esta gente claro, se piensa que todos somos NPCs y que vamos detrás del mismo saco por Ibai. O claro, es que están acostumbrados a ser como Dalas, fijaos. Están acostumbrados a esto, encima este calcetín de Twitch me viene a la perfección. Imaginaos que este es Dalas y yo soy un pambisito. Ahora mismo todos vais a hacerme caso, cuando yo digo la verdad, digo la verdad y toda la verdad, porque no hace falta que enseñe pruebas, os fiéis de mi palabra, soy el mejor. Sí, Dalas, eres el mejor, viva el pambisito. Resumen de los pambisitos en 10 segundos, claro y conciso. Y con un calcetín de Twitch. Que sí, este calcetín no me lo dieron por entrar dentro del grupito este de falsos, me lo dieron por ser partner de Twitch. Perdón, perdóneme, perdóneme. No sé, en plan, yo creo que esto es un poco pues la, como el argumento de los pambisitos, ¿no? En plan, criticas a Dalas porque quieres entrar dentro del grupito de falsos. Pero a ver, chaval, que yo desde que empecé en YouTube y no era nadie, no me quería juntar con absolutamente nadie, que un amigo mío me lo dijo. En plan, cuando hacía directos jugando con mis amigos. Encima me acuerdo que fue en un viaje de estudios que tuve a Inglaterra. Me dice un amigo que salía en mi canal porque hacía directos con ellos, pero ¿no crees que será mejor para que tu canal crezca relacionarte con gente que haga lo mismo que tú, otros youtubers y esas cosas? Y dije, es que no me gusta eso. Yo quiero tener mi grupo de amigos, quiero tener mi gente que está fuera de redes sociales. Porque sé lo que hay aquí. Pero bueno, parece ser que si no le comen los huevos a Dalas y que no sigues las órdenes del patrón, pues eres NPCs, que todos son iguales. Pero bueno. Ay, Dios mío. Bueno, aquí dice, vas a hacer un vídeo respondiendo a la respuesta que te dé Cel. Y dice, me dijo lo mismo que el primero y no tengo mucho que decir. Bueno, el pambisitín. Cuando eres fan de una persona de Dalas que habla sin pruebas fundamentales y crees ciegamente. Lo que dice, sí es cierto que lo que dijo Cusco a la chica es hacerle confundir, está muy repochable. Eso paso a decir, hablo de ello. Cuando termine la velada, el propio Cusco hablará. Bueno, mucho texto. Pambisitín. ¿Qué? Pambisitín. No sé. Es que la palabra que me sale para resumir esto es Pambisitín. No hay más. Un Pambisitín de mucho cuidado.